Bienvenidos una vez más a Salem Collector Y esta vez les traigo un review Que a mi me trae muy Muy hypeado, muy emocionado Y estamos hablando nada más y nada menos Que de Gwen Stacy Venom, de Ghost Spider Venom, bueno estilo Venom Vamos a ir con el simbiote, y me gusta Esta figura Desde que la vi anunciada en la Toy Fair de este año Me traía vuelto loco Hasta guardé la imagen, dije esta figura En cuanto llegue la necesito, ¿Por qué? Porque esta para mi es mi super Es mi super heroína favorita Sé que es un concepto femenino Pero su figura, su estilo Me gusta mucho, no sus cómics Debo admitir que los cómics no son buenos Pero la figura sí, y la Marvel Legends Por ejemplo, la Marvel Legends de esta Si batallé en conseguirla cuando recién salió Es una aventura muy padre que me aventé Para tenerla, y en cuántas Ocho meses antes de su salida la pude obtener Esta vez no, esta vez En esta me esperé hasta su salida Pues ya universal, la voluntad de todos Y pues que nos parece que empezamos a ver La caja, entonces La caja pues vemos que es este estilo De esta nueva wave que trae Lo que a esta figura no le pusieron nada Para poner la map más grande De Deadpool Venom Del Venom Deadpool, no sé cómo decirle Y pues vemos que aquí No sé si es un cómic Maximum Venom La verdad, es que es un poquito desconectado De ese rollo Pues que está medio malo La verdad, esos tipos de cosas Me gustó mucho esta parte Este sello que vemos que pues es el Símbolo de Lombraña Que justamente tienen las figuras de Lombraña Pero esta vez están como Venomizadas O sea, como con el simbiote Está muy padre Y pues el color de la caja se me hace bien Vemos aquí una pequeña fotografía Una descripción en varios idiomas Y vemos la wave De la wave Nada más me llamó la atención Ella Ella fue la única que me llamó Todos los demás, no sé Carnage siento que es como otro Carnage Como el que tengo aquí De cambio de cabeza Con Chris Cassidy Esta es como la versión Que trae su espiral en el frente Y no, no me gusta Y pues el Venom Sí voy a tratar de conseguir Las piezas buff Ya tengo la primera Que es esta Y pues qué les parece Si comenzamos a abrir Y bueno por fin tenemos aquí La figura abierta Esta figura estaba Tanto esperándola Que hasta iba a ser la custom Pero algo dentro de mí Mi yo coleccionista Vamos a decirlo así Me dijo No, esperate Hasbro conociéndolo Va a sacarla muy pronto Y pues sí Sí la sacó Entonces qué les parece Empezamos a observar Primero que nada Me gusta mucho el estilo De esta web Está muy padre La lengua me llama mucho la atención La parte de la lengua Que es como el Venom ¿Verdad? Siento que lo hubiera dicho Más como el Hombre Araña Que nada más hubiera sido Así como en versión negro Con una línea Pero aquí la Venomizaron La hicieron más como Estilo simbiote loco Y pues se ve bastante bien Se ve bastante padre Me gusta mucho La gorra se ve Un hombre brutal No le pusieron variante Nada Ni cabezas Ni nada Tampoco se le quita Esta parte La tienen como unida Pero es de que sí Por ejemplo En la Ven No está unida La gorra con la cabeza Aquí sí Vemos que trae como chamarrita Que está padre La chamarrita Que trae como el símbolo De Venom Del Venom Yo digo Es que para mí Es que para mí es Es Spider-Gwen No es Ghost Spider No me gusta el nombre De Ghost Spider Como que no se les ocurre algo mejor Bueno Veamos un poquito más Todos los detalles Y el efecto De los zapatos Que están muy curiosos Y pues vamos a observar Las articulaciones ¿Qué les parece? Bueno Movimiento lateral Bastante bien No voltea mucho hacia arriba Creo que esa es la parte Que no me tiene muy bien convencido Este Vemos movimiento De brazo 360 grados Aquí la muñeca No tiene doble articulación Solo tiene una Solamente Nomás dos mujeres Los moldes de mujeres Solo tienen una Movimiento hacia abajo Aquí sí tiene El efecto de De este cuaderno De cada telaraño Imagino que es De cada telaraño igual De este lado También tenemos Movimiento 360 grados Igual Y Movimiento de torso No hay movimiento De cintura Hay movimiento Nada más de torso Lo cual Creo que le faltó Siento me hubiera gustado Bastante Y pues Esta parte De las Marvel Legends Femeninas Nunca me ha gustado Siento que limita mucho Por darle esta figura Muy sensual Limitan la figura Deberían darle Más articulaciones Ahí Bien modificaron Las bases De los hombres Las mujeres No lo han hecho Y necesitan urgentemente Hacerlo Tenemos doble articulación De rodilla Tenemos movimiento De muslo Tenemos articulación De tobillo No se hace hacia los lados Entonces Debería Pero bueno No No tiene casi Articulaciones De los lados De una manera De otro lado Pero tenemos Este movimiento De Pues debajo De la rodilla Entonces Para No sé Como para suplantar El hecho De que no se mueve Los tobillos Hasta el lateral El efecto De la lengua Bastante padre Vemos que Venom Tiene una lengua Larga Y vuelvo Para ponerlo Que también Es un buen No se Este Pues se puede Como ver En diferentes lados No molesta mucho Se ve bastante bien Y le da un buen Este agregado Entonces Me gusta mucho Como se ve esta figura Es una figura Que debería estar esperando Y estoy fascinado Porque pues a mi La verdad Es un buen Es mi superior A la mina favorita Y ahora Vamos a compararla Con su versión Anterior Que fue Pero no Es la respuesta De ver Normal Sucia Recién sacada De la disciplina Que crean Me batallo mucho Limpia La disciplina De la limpe O sea Volvía Entonces Como les dije Aquí por ejemplo Este Esta desunida La parte De la gorra Con la cabeza Y aquí no Entonces Bueno Se ve bastante bien Tiene la misma base Simplemente Aquí tiene chamarritas También tiene nada Y se ve muy bien Ahorita van a ver Aquí en las En las imágenes Muy bien La comparación Y me gusta mucho Tener ambas Y cuando Bueno Yo solamente soy fanático De esta parte De Spider-Verse Bueno O sea Nada más De esta versión Entonces Hay una Compré otra base Que nada más Es la parte de la base Que sale con Mike Morales De la película De Inter-Spiderverse Lo que tiene diferencia Nada más Es de la parte De los zapatos Que vemos Que aquí son Como suelas De ballet Y aquí nada más Son las suelas Del cómic Entonces Le puse la cabeza Y Me dio una mochilita Porque lo tiene En una portada De cómic Que aquí van a ver Me gusta mucho Esa portada de cómic Y Pues hice hasta Como dos versiones Y quiero ver Si puedo cambiar La cabeza De Spider-Wen Con la de Gwen Venomizada Este Hay que tener cuidado Porque ahora Otro tipo de cambio Y funcionó Se ve muy Muy bagaz Muy bien Muy padre Y nada más Que así como que Dejé de lado Toda la cabeza Se lo hubiera Por ejemplo Esta parte En negro Pero bueno Cada vez si agarro Una así La clono Y la pongo Se podría funcionar Pero se ve bastante bien Bastante padre Y funciona Funciona Entonces Bueno aquí tenemos Una comparación rápida Del Este Venom Que les parece Si checamos rápidamente A ver si podemos Poner esto No No se puede poner Pero como para que No es que es diferente De hecho el color De esta Esta accesibilidad Que viene con varios Este Venom De Malvoleyas Pero bueno Se ve bastante bien Me gusta como se ve Y pues Es una figura Realmente recomendada No se si fuera a subir Mucho su precio Su valor Está en 20 dólares Su salida Entonces Imagino que llegando Aquí a México Va a ser 450 pesos 500 Como siempre se ha manejado Si la pueden conseguir Más cara No la recomiendo Tanto en ese precio A mi me gusta Yo soy obsesionado Con esta morra Pero Esta morra Esta chava Pero Si ustedes la pueden conseguir Más económica Pues Mejor Entonces Bueno Eso fue todo por mi parte Les invito a darle like Suscribirse Si pueden checar el canal De mi hermano CreaTV Este Es un canal bastante bueno Van a encontrar Muchos cortes De ahí También abajo en la descripción Tenemos Este Los links De mi página SalenCollector Que es la página del canal Mi página de ventas SalenShops Tengo bastante mercancía Muy buena Cada semana Y por último El canal Perdón El grupo de Facebook Este Kingdom Comics En donde Pues hay una muy buena comunidad Para que se agreden Yo soy Salen Y les deseo Un excelente día ¡Suscríbete al canal!